Venía Domingo, quería recuperar con Sibeli, la perdieron, atención que viene Pérez, el toque para Carlito, le va a pegar, le va a pegar, le dio Tebe, Boloña, Palacio Pérez, gol, 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 de boca, apareció Pablo Pérez a buscar el rebote, después del remate de Carlitos Tevez, y Boca a los 5 minutos del primer tiempo en Formosa por Copa Argentina, le gana el taladro, le gana Banfield por 1 a 0. Tiene espacios Tevez, tiene espacios para recorrer, para crecer.